En esta ocasión tengo la oportunidad de platicar con Marcelo Ebrard y tenía muchas ganas de esta entrevista. Muchas gracias por la sentada. Me ha encantado. Qué bueno que me invitas. No, hombre, pues es un gusto. Es un gusto platicar con ustedes. Muy buen día. Bueno, quiero ir y dejar un poco atrás toda la polémica y ir a lo que realmente se necesita para México. Yo veo un problema muy serio con la seguridad. La verdad es que de gobierno a gobierno ha venido empeorando la cifra. Más muertos, más muertos, más muertos, más violencia, más cárteles, más presencia, más lugares tomados. Eso es una constante. ¿Cómo detener todo eso y qué hacer para volver a tener un México de paz? Yo creo que necesitamos varias cosas. La primera es crecer económicamente más que la delincuencia, cosa que no ha ocurrido en muchos años. Podemos hacerlo. Estos próximos 10 años tenemos el new shoring, inversión privada, etc. Creo que es factible. Dos, necesitamos meter tecnología hoy disponible en todo el mundo, como hicimos en la Ciudad de México en los años más o menos 2007-2008. Hicimos un sistema que todavía a la fecha sigue siendo de los primeros tres o cuatro del mundo. Y eso determinó que la ciudad tenga una base de seguridad muy superior casi al resto del país. Esa tecnología la presenté hace poco. Le llamo Plan Ángel porque ya tienes una Guardia Nacional. Entonces, bueno, lo tenemos de esa tecnología como hicimos en la Ciudad de México. ¿Qué son? Cámaras, identificadores faciales, sensores de sonido para ver si hubo un disparo, drones para cuidar las carreteras y también poder seguir gente, registro, el sistema de marcación de vehículos. O sea, todas las tecnologías que yo vi en todo el mundo y una sustantiva, inteligencia artificial, porque no la teníamos. Si hoy tú me dices, ¿empezaría el Plan Ángel hoy? Me voy a tardar un año en el desarrollo de todos los sistemas y conectar todos los sistemas. A ese año ya tienes los impuestos. ¿Conectados los sistemas? ¿Cómo va a ser la seguridad dentro? Yo lo que veo es... Funcionando el Plan Ángel, ¿cómo va a ser? Multiplicas por 10 tu eficacia para acabar pronto. Es decir, la probabilidad de que estos individuos que andan delinquiendo, sean sancionados, va a crecer 10 veces conservadoramente respecto a lo que tienes ahora. Sí, porque el problema de México es la impunidad. Eso es. Entonces, 10 veces con la tecnología. Pero ya tienes la Guardia Nacional. Si estuviéramos hablando hace 5 o 6 años, me dirías, oye, ¿con quién lo vas a aplicar, mano? Pues ahora tengo con quién aplicarlo. Aumentar en 5 las capacidades de investigación de las fiscalías. Oye, ¿por qué 5? ¿Por qué no 10 también? Bueno, 5 porque es la meta que debemos tener. Yo estimo que lo que se investiga de homicidio, feminicidio y desapariciones, a vida cuenta de mi experiencia en la ciudad, debe rondar 12, 15%. Muy bajo. Por eso hay que multiplicarlo por 5. Eso es tecnología. Ahí hablamos del 60%. Cuando menos. Pero imagínate tú, si tu eficacia como policía crece el 10 y tus investigaciones crecen al 60%, pues es otro sanar. Totalmente diferente. Un país en condiciones para el neoshoring que, no sé, como que nos está haciendo falta. Yo siento que no llega todo lo que podría llegar a México. Y que buena parte de lo que llega se va al norte. ¿Cómo hacemos para que llegue al centro? Tienes como un problema central que es, muy recientemente con las decisiones que tomó el presidente López Obrador de aumentar salarios, empiezas a haber una recuperación del consumo interno. Pero la verdad es que el modelo que vimos 32 años era solo exportar, entonces solo era el norte. Y tenían los salarios muy bajos. Eso fue lo que pasó. Para competir con Asia. Para competir con China. Ahora tienes un bono geopolítico. Nunca competimos. Todas las manufacturas se fueron a China. Casi todas. Entonces ahora nuestra competencia no está basada en el nivel salarial. Los salarios tienen que ir con la productividad van subiendo. Porque tienes varias factores a favor, pero principalmente que tu productividad en áreas clave de la economía es la más alta del mundo. El propio Ford suplanta más productividad al mundo está en México. Pero también hay muchas otras empresas. Bueno, BEMBOW me dijo la planta San Luis es la más moderna del mundo. En síntesis, la tensión entre Estados Unidos y China te libera de la obligación o la idea de estar buscando competencia en base a bajos salarios. Y también los salarios chinos ya subieron. Entonces, no va a ser sobre bajos salarios. Es ya otro el esquema. Y eso hace que también se te pueda recuperar el consumo interno que complementa a lo que exportas. Y ahí es donde entra Puebla en acción. Este año ya estás bien. Eso explícanos. Si digo, estando en Puebla, ahí sí pido explicación más detallada. A mayor consumo interno, mayor crecimiento económico va a tener Puebla. ¿Por qué? Porque el grueso del consumo es en la región centro. Si tú deprimes el consumo interno, pues entonces todo se va a ir al norte. Entonces, el norte, Bate y Bajío y Occidente tienen una vinculación muy grande ya con el sector externo. Puebla lo tendrá también. Tienes aquí Audi, tienes Volkswagen. No digo que no. Aquí también hay que hacerlo crecer. Pero tienes otro motor en nuestra economía que se llama consumo interno. ¿Por qué? Porque tienes recursos y tus salarios son mejores, vas a consumir más. También habría que ampliar el acceso a servicios financieros. Bueno, hay varios temas ahí. Pero yo diría, nearshoring, exportación, recuperación, consumo interno. Son los dos pistones de tu máquina. Y ahí vamos cambiando el país. Mejorando la seguridad, mejorando la inversión, mejorando la derrama. Vamos a otro que es para mí muy importante y hoy muy delicado. El sistema de salud. El sistema de salud, perdónenme, pero sí está muy, muy, muy afectado. El sistema de salud, lo que tenemos, ha habido una batalla enorme. A mí me tocó ser parte de la batalla, por ejemplo, en materia de medicamentos. Logramos traer ya a México producción de oncológicos avanzados desde la India. Y también nos trajimos algunas inmunoterapias contra el cáncer. Inmunoterapia, vamos a empezar en diciembre. Pero bueno, eso en el frente americano. Estaban muy controlados por un grupo muy pequeño, muy, ya sea la intermediación, ganaban demasiado. Pero los cortaron y se cortó la distribución de todas las mías. Estamos hablando de las oncológicas, pero también diabetes y todo. Tienes que rehacer todo el sistema de medicamentos. Es un sistema más abierto. Mira, el embajador de la India un día me dijo, liciado, yo esta bolsita que me gusta aquí de medicamentos que debo tomar, en México la pago 40% más caro que en la India. Dije, ¿en serio? Sí, si quiere cuando vaya yo a la India me traigo otra. Ok, trate tu bolsita. Los pusimos, le hablé al embajador de México. Le dije, ¿esto es cierto? Me dijo, es cierto. Bien. Entonces, ¿qué se está buscando? Que sean más baratos. Bien. Pero reconozco que hay que hacer mucho ahí. Sistema universal de salud sería el otro gran tema. Sistema universal de salud. Va a costar mucho dinero, mucho esfuerzo, para que todo el mundo tenga acceso al sistema de salud. Ahorita lo están anclando al seguro social. El seguro social tiene muchas deficiencias. Y luego el que está al frente del seguro social ya se quiere ir de candidato. Y entonces nos preocupa cómo se está sacudiendo esta parte. Por eso necesitas hacer un sistema universal. El sistema universal quiere decir que más o menos un tercio de la población no tiene acceso al sistema de salud como derechohabientes. Son lo que se llama población activa. Perdón, abierta. Entonces, lo que tenemos que hacer es que el sistema de salud cubra a todos. Hay diferentes combinaciones posibles. Entonces, aprovechar lo que ya se avanzó, medicamentos y otras cosas, el seguro social, para crear un sistema de salud que es como la gran meta, el gran anhelo de México sería tener el mejor sistema de salud de América Latina. Pero es que eso nos lo prometieron desde que comenzó este sexenio. Pues es que nos tardó. Bueno, la pandemia nos afectó mucho, la verdad. Tuvimos dos años. A mí me tocó ir por las vacunas. No teníamos ni equipo. Entonces, esos dos años, yo diría 2020, 2021. Tú habías entrado 22 y no podías hacer otra cosa. Honestamente, era como cambiar una turbina y meter otra en un avión en vuelo. Bueno, ahorita estás apenas retomando el paso. Y yo creo que este o el próximo gobierno, necesitamos concluir esa tara. Educación. Para mí ese es otro talón de Aquiles. No sé cómo vienen los libros de texto nuevos. No sé qué idea tienen de la educación. Pero yo siento que los chavos se tienen que preparar mucho más. Yo lo que diría es que en el sistema educativo lo que necesitamos es ponerle mucha atención a que no tengamos la decepción que hay entre primaria y secundaria tratarla de reducir. Y de secundaria preparatoria, más, porque se nos van muchísimos jóvenes. Y luego, finalmente, a la educación superior te llega un porcentaje de 20, 23%. Entonces, ver si lo podemos incrementar. Eso requiere una inversión para que los jóvenes puedan llevar a su casa recursos y no se tengan que ir de la escuela. Lo que hicimos en la Ciudad de México con Prepa hacía hace algunos años. Ahora hay un programa de becas que se llama Benito Juárez. Ampliarlo. Bueno, la segunda, elevar la calidad de nuestro sistema, público y privado. Porque estamos en promedios, si lo comparas a nivel internacional, muy bajos. Somos el país 15. Bueno, competencia con Indonesia, punto del 16. ¿Por qué tenemos nuestro sistema universitario por debajo del mil como un promedio a nivel mundial? Tenemos que subirlo. Es un tema de organización y de voluntad y se puede. Y se debe. Yo lo haría. Bueno, las encuestas se mueven y se manejan a placer. Cada quien puede sacar su encuesta en donde cada quien está más arriba. Pues yo creo que las encuestas lo que tienes que ver es qué tanto éxito han tenido o qué tanto se han ajustado a los resultados electorales. Entonces, ahora lo que hacemos, esto te lo digo porque lo hacemos por método en el propio equipo. Les digo, a ver, aquí hay 12 encuestas. De estas 12 encuestas, estas 8, todas se equivocaron en el Estado de México por varios puntos. Entonces, estas no las podemos tomar como certeras. Entonces, tomemos las que más o menos se acercaron al resultado de la elección, lo que estamos haciendo ahorita. ¿Qué nos dicen las encuestas que estamos subiendo? Estas. ¿Qué ventaja? Ahorita, 66%. Es decir, 66% por 30 y tantos contra 20 y tantos. O sea, menos de... ¿Un dígito andan arriba? ¿No? Sí. Un dígito. Ahora, para Puebla. Para Puebla y para la competencia que viene en el 2024 con mujer. ¿Ves adversaria mujer? ¿A nivel nacional? ¿Y en la elección? Pues depende cómo decidan ellos. Digo, para mí no es una... A ver, yo creo que esta elección no es de género. Es de experiencia y capacidad. ¿Quién te resuelve mejor el tema? Es como si tú vas al doctor y dices, oye, quiero que me operen. No vas a preguntar tanto el género, sino la experiencia de cada cual. Anteriormente había un sesgo de género. Hoy ya no lo hay. Llega una doctora y te dice, ya operé tres veces. Adelante, voy con la doctora. Es eso. Va a ser muy, muy importante cuál es tu experiencia, tu territorio y qué sabes hacer. Así lo veo. Muy bien. Algo que quieras dejarle a los poblanos. Que a Puebla le va a ir bien. Sonríen. Vamos a estar bien. Pero no lo digo nada más porque tenga yo la simpatía con Puebla que la tengo, sino porque el desarrollo de México y todo lleva a que Puebla va a ser uno de los estados exitosos del país. Cada vez más. ¿Eso es como para conseguir votos o de adeveras? No, es lo que yo creo, honestamente. Por la infraestructura que tienes, la oferta educativa que tiene el estado, los recursos que tiene el estado, la población que tiene el estado. O sea, son de los estados que tienen que tener éxito sí o sí. Habrá estados que nos cuestan más trabajo porque no tienen esas facilidades. Pero Puebla sí lo tiene. Muy bien. Marcelo, gracias. Gracias a ustedes. Gracias.